Esta noche no se duerme Plebes los quiero pendientes Pues hoy habrá actividad Pistear lo que haré, inhalar No más no graben videos Privado este movimiento Por feria no me preocupo Traigo un pacón de 500 La vida es corta, lo sé Más cuando ando bien roche El dealer trajo con que Ando bien loco otra vez Un pericón ya ando bien No se me duerme, lo sé Me siento arriba, ando bien Me siento arriba, ando bien Jora Lombre Music Compa, que es todo el suelo Las llamadas no me entraban Y la boca bien trabada Una morrita me baila Al rato va pa' la cama Que bonito estos momentos Me siento que ando volando Ya estoy curado de espanto Y mi cuernito algo bien La vida es corta, lo sé Pero mi huella deje Mis carnales saben bien Que soy el mismo de ayer ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!